Música Mis amigos, Robert Sánchez TV, contento de conversar con una mujer que conjuga lo siguiente Bella, talentosa, preparada, capacitada y con un carácter... Iluminada Muñoz Querido ¿Le bajo algo o lo dejo ahí? Bueno, gracias por lo que me toca Carácter o aceitosa He tenido que desarrollarlo, nunca aceitosa, no, no, no Incluso yo creo que estoy más cerca a la pared de pedante a aceitosa Porque la gente confunde a alguien que tiene carácter, que sabe lo que quiere Y que sabe cómo conseguirlo a una persona que es pedante ¿Te acusan más de pedante? Sí, sobre todo a la gente que no me conoce Te repito, o sea, me orillan más a la mujer pedante, arrogante, a una mujer aceitosa Porque en realidad no lo soy, o sea, yo soy muy cordial, siempre he sido muy cordial y muy educada Pero también tengo un carácter muy fuerte, o sea, que no tengo ningún problema con mucha educación Ubicar a la gente que haya que ubicar... Algunos bochecitos finos, de hecho, no duden ustedes que esta entrevista surjan algunos bochecitos finos Que me ubiquen Pero ciertamente las veces que he saludado y he compartido o entrevistado e iluminada He conocido a una dama fina y con las condiciones que dije Gracias por distinguirme de esa manera Vamos a hablar un poquito de ti, eres de La Vega Así es La pegaste en La Vega Mi provincia amada Yo soy una vegana de corazón, pero una loca vegana O sea, yo trato de todos los días, en el medio en el que yo esté Buscar cómo resaltar La Vega de alguna forma ¿Todos los días? Todos los días Yo estoy buscando ver si nuestros peloteros, si el alcalde... El carnaval, el carnaval No, 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 no solo somos carnaval Perdón, perdón Tenemos unos peloteros que han estado dando la talla en los últimos años Tenemos un alcalde que ha hecho un trabajo... ¿Pelotero de La Vega? Sí, ahí tenemos a Rural Guzmán, tenemos a Jonathan Villar Que han estado haciendo un trabajo excepcional Jonathan estuvo con las águilas ibaeñas Se robó el jón, por Dios Sí, no, súper estrella Sí, pero también tenemos un alcalde que ha trabajado muchísimo Kelvin Cruz Excelente Él es presidente ahora de la Federación de... De la Federación de Municipios, de FEDOMO Sí ¿Tú eres del municipio Cabecera? Sí, soy del municipio Nací diqueada en el centro Toda mi vida, bueno, solo un tiempito Porque tuve que salir al exterior por un asunto de... Bueno, me casé, pero nada que ver Siempre he vivido en La Vega Ahora que tengo tres meses ya aquí en Santo Domingo Ok Pero voy todas las semanas a La Vega Dos veces por semana, a veces hasta tres ¿Y cómo fue... ¿Cómo ha sido tu trayectoria en La Vega? En La Vega, en el medio de medios En La Vega es una historia muy bonita Porque yo comencé en televisión en un programa infantil Creo que en el que hemos pasado casi todo Infantil Sí Y ahí era... Bueno, seguía siendo la misma... Con el mismo carácter desde muy pequeñita Pero era un programa... Complicadita ella, complicadita Con el payaso Don Pancho Y ahí comenzamos casi todas Se llamaba Chiquivega ¿Cuáles son casi todas? Bueno, hay una joven que se llama Génesis Capellán Que está en La Vega Una estrella Con una voz preciosísima Yo regalé en amor En amor, perdón, en amor Por la noche, muy buena Génesis Capellán es una estrella Además de que es un ser humano Con muchas condiciones Me imagino que Gén pasó por ahí Gén Quesada Para hablar de las figuras de La Vega No, Gén es figura de La Vega ¿Y qué figura? Pero no pasó por ahí ¿Yocasta pasó por ahí? Ya Yocasta tenía unos añitos más Por ahí pasamos las que somos... Ah, es más vieja que tú, Yocasta Unos añitos nada más Unos añitos Cogí ahí Yocasta ¿Nelfa pasó por ahí? No, Nelfa no Porque Nelfa entró en televisión mucho después Pues Nelfa estaba en la parte de bancos, mercadeo Esa era su área Pero yo comencé ahí cuando tenía siete años Ocho años Éramos muy pequeñitas ¿Asumirte? Amil Cataveras Estuvo allí Que fue quien me llevó Es una joven que no está en televisión ahora Se dedicó a trabajar Estaba en aduanas ¿Ella participó en un reality? Sí Ah, sí, sí Ya tú sabes cuál es Amil Cataveras estuvo por allí Exacto Y otras tantas que ya no están en televisión ahora Porque ya decidieron hacer su vida Su familia Pero comenzamos allí La gran mayoría ¿Asumiste algunos roles De mucha responsabilidad en la vega? Sí, demasiado joven Dirección de prensa Dirección de un periódico Dirección de un canal Un canal pequeño ¿Directora de un canal? ¿De un periódico? Sí Tuve la bendición De tener las oportunidades en la vega De primero cubrir unas vacaciones En el departamento de prensa Los reporteros Grupo Medrano Grupo Medrano Bueno, en este caso En Microvisión Canal 10 Uno de los reporteros Del departamento de prensa Tenía varios meses sin coger vacaciones Entonces decidió Pues tomarse Esos 15 días Yo había trabajado en el carnaval Ese año Y asumí la responsabilidad Y luego la otra reportera Y después de ahí La historia Pasé a leer el tiempo De ahí pasé a producir En el departamento de prensa Luego a presentar las noticias Y terminé dirigiendo Produciendo Y conduciendo En el departamento de prensa Una cosa ¿Y el carnaval qué? ¿Animando o te animando? Sí ¿Qué? No te imagino No me imaginas Presente a Chelo Cha No, perdón Podemos decirte Que presenté al lápiz ¿Qué? Sí Presente al lápiz ¿Pero no con esa blusa? No con esta ¿El atuendo o no era ese? No, el atuendo Era un poquito Verdad, más fresco Pero sí Presente al lápiz Presente a Chiquito Timbán Conocí la historia De Manuel De Chiquito Una locura Tacaño los dos Y miserables Ah, no, no sé No, digo yo Pero Pero sí conocí En el Play de La Vega Que ahí que se hace En la Gran Estarima Ese año sí Ese año se hizo En el Parque de las Flores En sábado Y en domingo En el Play ¿Tu jefe de director Era Roberto Ya en el área de carnaval? Sí, claro ¿No te tiró? Nunca Nunca ¿Fuiste dichosa? Roberto Roberto siempre ha sido Un caballero conmigo Un súper caballero Sí, sí Que aprecia la belleza Pero nunca hubo Ningún tipo de roce Sí, él aprecia la belleza Ey, Roberto Mano Me imagino que sí Y Canal 105 Me imagino que tiene buen gusto Ey, te tengo a Canal 105 Y súper caballero Y tú sabes Pero es así Que él habla Pero es Ey, Mano Dímelo Siempre Oye, te ves bien Y lo miras Sí, sí Así Va para Ritmo Y para Estrella 90 ¿Qué hay, Bobby? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A mí me dijo Con esa misma voz Me dijo Tú eres la que va a dirigir el canal Entonces Ay, ¿por qué? Oh, oh Sí, porque cuando Estamos fluyendo ¿En qué más? ¿Cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿En el parque? No, nada que ver No, nada que ver Sino que en una conversación Cuando se hicieron esas Esos negociaciones Que se adquirió ese canal Entonces Ya él sabía Yo no lo sabía Porque, verdad No me habían dicho Me está gustando Sí Él me comentó Tú eres la que viene del canal Digo yo Ah, gloria a Dios Y ya después Sí me enteré Pero Roberto Es un caballero Un profesional A carta cabal De pie a cabeza Con una experiencia Que deberías de compartir Con la gente Mira, ahora hablando en serio Ya pasé el capítulo de Roberto Muy en serio Admiración y respeto a Roberto Esto es parte de No, claro que sí De esta dinámica Pero respeto y cariño Una superestrella Y me formé Escuchando a Roberto Y sabe la admiración Que le tengo Iluminada Entonces ¿Ya tú sientes que la vega Te queda chiquita? Para nada Para nada Lo que sí Que en la vega No lo hice todo Me faltaron ciertas cositas ¿El qué? Que trabajara en el carnaval Bueno, presenté noticias Hice un programa De investigación periodística ¿Animate tarima? Sí, pero eso fue un año Un añito Un añito Por ejemplo en la vega Claro, te sacaron Y metieron a Caroline Ay, no Yo trabajé en el año Con Caroline Incluso yo ayudaba a Caroline A arreglarse sus cosas Ese año Además no fue Por falta de Ni para cubrir a nadie Fue una oportunidad Que se me dio Sin embargo Hacíamos más entrevistas A los artistas Entrevisté a Chino y Nacho Entrevisté a Arcángel Entrevisté a mucha gente Va a stage Pero no era animación Per se como yo Casta y Caroline ¿Y con Oliver Peña? ¿Llegaste a ese trabajo? Sí ¿Son amigos ustedes? Claro que sí ¿Y quién es amigo de Oliver? Sí, Oliver es un Trabajador de la comunicación Muy bueno Sí, muy bueno Y sobre todo Es una persona Muy amable Él fue manager De Palito de Coco De Palito de Coco Esa es la historia Y yo lo llamé Porque alguien me llamó Para un party Me dijo Hermano Por ser a ti Dame tres y medio Dije Por serán tres picapollos y medio Y me dice No, Robert Por ser así Son trescientos cincuenta mil pesos Ok Dije Está bien con Oliver Oye, lo que vamos a hacer Quédate en línea Que yo Quédate en línea Déjame coger una llamadita Ok Y hasta el sol de hoy Saludo Oliver Oliver es una estrella Que está nominado A los premios Merecido Pero Por favor Gracias Él o Nelfa Teníamos dos Hay dos opciones ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate No, no, no Compares Oliver tiene una trayectoria No compare No, no, no Oliver No, no, no Pero perdón No, no, tú me excusas No, no, tú me excusas Que no compare No Explícalo Oliver tiene que tener Más de veinticinco años Haciendo televisión Yo siento Que estoy siendo injusta Diciéndote que son más de veinticinco Porque hace unos años Yo recuerdo que hablamos Y eran veintidós Y de esos debe de haber siete, cinco años más Además Oliver es una de las personas más completas en la televisión Oliver ha hecho Tiene su programa al mediodía Un programa informativo Con un equipo enorme Y te repito Oliver tiene que tener cerca de treinta años O sea, por favor Oliver es una estrella No, no, no estoy restando méritos al programa de Nelfa Creo que tiene dos años, quizás tres Pero precisamente este no es el año para nominar Porque acaba de quitarlo para irse a trabajar con William O sea que... Ella me explicó que no lo quitó Que se fusionaron Eso no es fusión No, vamos, déjate de eso Estamos en medio de una pandemia Yo no me dejo de eso Pero fue ella Yo hablé con ella Usted quitó su programa Porque por miles de razones que se pueden dar Estamos en medio de una pandemia Señores No es una fusión No es una fusión Porque ella dejó su horario Y dejó su tema Y se fue a unir con otra gente Ah, bueno Mira, a propósito Quiero que veamos este cortecito Donde Nelfa dice Que a ti no te aceptan en ningún canal de La Vega ¿Cómo va a ser? Vamos a verlo Y mi amiga iluminada ¿Te reconoce? Te la da iluminada Iluminada Muñoz Te la da, te la da No, no sé ¿Qué es lo que pasa ahí? Nada Ella malinterpretó algo Que realmente no fue lo que ella entendió Entonces como que me quedé en el aire también Pero no va a nada, no va a nada No, no, generalmente yo no tengo ningún tipo de... Yo creo que ella ahora está en la Z 101 Y qué bueno ¿En serio? Sí Qué bueno, en serio Sí, porque lamentablemente Como ella no puede estar en los medios de La Vega Ella tiene que buscar... No puede No tiene que buscar alternativas para poder estar... Iluminada no puede estar en los medios de La Vega ¿Por qué? Ella sabe Ella sabe Lo dejamos ahí Sí Ok Pero yo respeto a cada quien con sus asuntos y su problema Pero yo no tengo ningún tipo de inconveniente con ella O sea, que ella tenga su situación interna y todo lo demás Realmente no, trato de no tocar ese tema Ella aseguró en este escenario Ok Yo le dije Te mencioné Porque te tengo como referencia en La Vega Tía, Yocasta Y me dice No, no, no Porque Iluminada Bueno, ya lo viste ahí No, que Iluminada no la aceptan en ningún medio de La Vega Que no puedo estar, son sus palabras Ah, que no puedes estar en un medio de La Vega Conchole Voy a tener que preguntarle si ella me lo ha dado No, pero vida es real Vida es real ¿Cuál es la situación contigo y los medios de La Vega? Según la afirmación de Nelfa Mira, en realidad me da mucha risa Porque hace exactamente un año Yo recibí una propuesta Para hacer algo que ya yo he hecho Dirigir prensa Presentar noticias Que es algo que tengo un recuerdo muy bonito Porque Porque el primer día, señor Ustedes no tienen la idea El compromiso que yo sentía No había teleprompter Teníamos en el Canal 1 Pero nunca se utilizó Y había que aprenderse la noticia Aprendérsela Entonces, como yo las redactaba Era más fácil Perdón, aprendérsela Bueno, era eso o leerla Y eso se ve fatal Sí, se ve fatal Y ese compromiso fue para mí muy importante Y es algo que yo guardo en mi corazón Con mucho cariño Sin embargo, se me ofreció Hace exactamente un año Cuando comenzó la pandemia Exactamente hace un año que comenzó la pandemia Y sin embargo, yo con dolor No lo pude aceptar Porque hay ciclos que se cierran Ya yo había pasado de ser una figura Con cierto círculo de Bueno, ella presenta noticias Ya yo había subido fotos en traje de baño Ya yo había presentado a Lionel ¿Cuál pasó? ¿Tú la borraste esa foto de tu Instagram? No, yo no borro fotos de mi Instagram Yo Estaremos rotando Las fotos de iluminadas en traje de baño El final, ¿eh? Yo lo que hago es que cuido Lo pienso mucho antes de subirla Pero trato de no borrarlas Porque trato de que si voy a tomar una decisión Tomarlas o pesarlas Ok Entonces, se me presentó esa oferta Y con dolor la rechacé Porque ya estaba aquí en Cachicha Y además, entendía que me iba a atar a La Vega Algo que ya yo había hecho Si me hubiesen propuesto radio Que es algo que no he hecho en La Vega Me hubiese quedado Sin embargo, yo tengo mi concurso en La Vega El Miss República Dominicana Universo La Vega Lo voy a hacer Se va a transmitir por un canal de oro ¿Tú me presentas esa franquicia? Yo soy la dueña de la franquicia En la provincia Yo compré esa franquicia en el 2018 Ok, entonces ¿de dónde sale esta afirmación de Nelfa? No sé ¿Vida real? No, no sé Habría que preguntárselo Quizás ella está hablando por la posición De que como ella no pudo mantener un programa Económicamente Estamos en medio de una pandemia No es fácil mantener un programa usted solo Ella quizás cree que es un tema de eso Pero yo siempre he tenido buenos resultados con mis proyectos Si no, ahí está Crónicas Que fue un programa de investigación No duró mucho tiempo Porque en La Vega Es un pueblo pequeño Y no todo el mundo aguanta investigaciones No todo el mundo aguanta cuestionamientos Es cierto Pero también Suele limitarse Sí, y además recibíamos muchas llamadas Mira, eso no es así Entonces, llegó a su punto Pero fue un programa que lo hicimos con mucha responsabilidad También tuvimos un programa de entrevistas políticas Y perdónenme Los números están ahí Cogí ahí, Nelfa Y los cheques están ahí Cogí ahí, Nelfa Y los cheques tuyos, Nelfa Y son un millón y pico de pesos Cogí ahí, Nelfa O sea que Digo, NN fue un éxito Fue un éxito No, no, no Un concepto muy bonito Con Ya un concepto creado Todos los conceptos Sus letras y todo No, un concepto muy bonito Además, Nelfa es una gran profesional Ok O sea, y ha ido creciendo de una manera evidente Y que ve de dónde ella saca esa afirmación Pero bueno Mira, va a depender de cuál sea la intención Pero en mi caso, por ejemplo Quizás lo ves desde su óptica Cada quien mira del color del... ¿No hay ningún tema personal entre ustedes? Claro que sí, claro que sí Porque... ¿Hay un tema personal entre ustedes? Claro, pero tú quieres que yo me siente aquí y te hable mentiras ¿Se odian? ¿Son enemigas? No ¿Como que te afectó algo? No, claro que sí Como que volteó la cara No, claro que sí Y no solo me afectó Dime la iluminada Y su dique No, solo eso No, no, no No fue dime la iluminada Fue que tú dijiste que ella se parecía a mí Parece que ella le molestó Y su dique Ay, por favor Sí, pero yo todo lo que tiene que decirse lo dije a ella Claro que sí ¿Son enemigas? No, no, no Pero sí entiendo que estuvo feo Porque si tú asumes una responsabilidad De estar en medios nacionales Tienes que también aprender a manejarte O sea ¿Le han quedado grandes los medios nacionales a ella? No, no Claro que no Porque es que su área es animación Es presentación Sí, la está limitando Tú no la puedes No la está limitando Se está limitando a ella Tú no la puedes sentar en la Z A entrevistar a un político Porque ella no se ha preparado No puede Es que no se ha preparado para eso Uy O sea, no se ha No se ha preparado No, no, no No estoy diciendo que no pueda No, no Se ha preparado Pero no le han quedado grandes Todo lo contrario Oye, presenta como Se demostró que Ay, ay, ay Bueno, presenta como Sí, pero Pero ¿Cuántos minutos tenemos en esto? Iluminado una cosa En la etapa actual Ya estás en Santo Domingo Erradicada aquí Sí, vivo aquí Estás en Z101 Como uno de los talentos del gobierno de la tarde Me sentí muy orgulloso Cuando vi el despliegue de prensa Te he sintonizado Es un equipo que llegaste Que ya estaba conformado Así es Y te has adaptado muy bien Estás amueblada Y me siento contento De escucharte en la Z De verdad Lo de la Z es una bendición Como todo lo que me ha pasado en la vida Porque yo no soy merecedora De todas las oportunidades Que me han dado Oh No, no, no Dios ha sido magnífico conmigo en ese sentido Yo no estaba buscando lo de la Z Se dio Y yo no tengo vida para agradecerlo Y para valorar la responsabilidad ¿Cómo se dio? Se dio por Es que yo no quiero hablar Se dio sin buscarlo Yo no solicité nada Sin buscarlo No, yo no La Z101 No, bueno, te estoy siendo honesta Ahorita te respondí algo Que cualquier otra persona te hubiese dicho Ay, no tenemos ni nada No tenemos ningún tipo de problema Sí, es verdad Pero ¿cómo se dio? Tú sabes que yo soy una persona muy frontal No, es cierto Sin faltar el respeto a la gente Está bien, pero ¿cómo se dio? Sin entrar en detalles Simplemente se me hizo una Se me hizo una solicitud a una reunión Para formar parte Me tomó de sorpresa Fue una sorpresa Súmamente grata Porque Yo escuchaba la Z con mi papá Y pensar que En años anteriores Yo escuchaba con mi papá Que ya no lo tengo Ese medio De tanto peso Sí, eso es cierto Y hoy Pertenecer ¿Cómo me recibieron? O sea, me han recibido De una manera que Hay más mujeres Ahí está Susana Gautreau Susana Gautreau Que es una estrella ¿Y de mujeres qué más está? Solo está Susana Gautreau en la tarde Susana y tú Exacto Está José Luis José Luis Mendoza Esteban Delgado No, es un gran equipo Un gran equipo Está también Manuel Conde O sea, hay un gran Está el ex senador Héctor Rodríguez Pimentel Sí, es cierto Que acaba de entrar también hace poquito Pero sí, en realidad Fue muy emotivo Sobre todo La forma en la que me recibió Don Bienvenido Su esposa Bienchi Yo sigo insistiendo Que no soy merecedora De tanto Mira, y la Z A diferencia de muchas emisoras Y de emisoras interactivas Que tienen show Y que tienen programas Hablados Ellos mantienen un concepto Y es de la disciplina Al aire Es muy extraño Ver que en la Z O escuchar Que se pisen En otras emisoras Es como uno gallinero Y de verdad Que ahí hay como un turno Se agota el turno Que se tienen debate Vida real Yo que me he criado Escuchando la Z Que alguien Que uno admire Una mujer tan joven Como tú Llegue ahí Y tenga la capacidad Para hacer el trabajo Me hace sentir orgulloso Gracias La verdad que es una responsabilidad enorme Yo soy muy responsable Con mi trabajo No me he ido ¿Tú llegas temprano? No me he ido de cachillo ¿Tú llegas a la 2 y media? No, yo no llego temprano A ningún lado Yo no llego temprano A ningún lado No, porque te van a agotar No, no Me refiero a que yo no llego 20 minutos 30 minutos A ningún lado Yo llego puntual Pero no llego temprano Porque Fuiste ingrata con cachiche Nunca Yo estoy en cachiche Eso iba a decir Yo sigo en cachicha Igual Lo que pasó con cachiche Es el horario Ese horario ya Me quedaba de ver Y lo voy a decir aquí Porque creo que lo puedo decir No, y chocan Creo que los horarios Chocan Pero el impase que se dio En cachiche en cachiche Con ese horario Que no son responsabilidad mía Pero yo siento que ya Y pues para gloria de Dios Se presentó esta oportunidad Entonces yo voy a pasar En otro horario Con otros Pero yo soy una persona Exageradamente agradecida Salieron una cosita Que no quiero resaltar aquí Las redes dicen de todo Vinculándote a cachiche Con cosas ahí Y yo conocí Y yo te dije Pero No, nada que ver No, pero Oye lo que yo pensé Yo dije Si fuera un ñame Si fuera un ñame Bueno, es un ñame Que al final de la jornada Pero iluminada Tiene toda la capacidad Para trabajar en cualquier medio Entonces Como que a mí no me cuadro Pero sonaron unas cositas Que no te agradaron No, sobre todo Porque son mentiras Y feas Cosas feas Lo primero que yo Tú lo sabes Tú me conoces Medianamente Yo no soy una santa Y nunca me he interesado serlo No me quiero vender como santa No me quiero vender Como una persona correcta Aunque utilice camisas Como dices tú Muy bonita Muy elegante Gracias Pero no lo soy Y nunca ha sido como mi norte Ahora bien No es lo mismo Que tú digas una verdad Que yo tenga que Voltear a un lado O Bajar la cabeza A que tú digas una mentira Entonces Yo siempre he dicho Yo siempre he estado preparada Para esto Para que la gente me ataque Para que la gente Diga Ay pero es que su voz 120 cosas Su voz no es agradable Pero no se parece a la de nadie Y ese es Wow que humilde No, ese es mi Bueno Ahí no soy humilde Ahí no soy nada humilde Wow No es quizás Una voz comercial Y hice Un diplomado Locución comercial Sin embargo nunca me interesó Tener esa voz engolada Comercial Porque lo mejor que tengo Es que no me parezco a nadie Entonces que te digo En ese sentido Ver una mentira Molestó Yo tuve que digerirlo Tuve que pensar Que iba a ser Obvio yo no soy nunca De contestar nada En mis redes Que trajo consecuencias Internamente A nivel empresarial De Cachicha No En Cachicha para nada Un apoyo Que por eso Cachicha siempre va a ser mi casa No y yo lo conozco a ellos A los dueños Y no son gente Ni de conflicto Ni de chile Ni de sinvergüenzar No y el apoyo Que me dieron Con esa situación O sea La decisión que tú vayas a tomar Te vamos a apoyar Entonces yo nunca he sido Una persona De llevar mis problemas A las redes sociales Lo que hice fue Que simplemente Pues Trabajé una demanda Está Ahí En proceso Está en proceso Está en un tema legal Que es un tanto ¿A quién demandaste? A la persona Que hizo los pronunciamientos En su A la Tora En su cuenta de A la Tora En Instagram Sí a la señora Pero que la Tora Por ejemplo dirá Ay una demanda más Quizás sí Para ella En serio No y sobre todo Porque ella dice Que gana demandas Y es que la gente Se cansa De ir Porque ella pone A la gente de relajo No va a mandar A los abogados Tú no le vas a bajar a eso Nunca Mi papá puede bajar del cielo Y yo eso no lo voy a dejar así Eso yo lo voy a terminar Y sea lo que sea Que vaya a pasar Yo tengo la verdad de mi lado Tengo la razón de mi lado Te apoyo No lo voy a dejar así Honestamente Aunque eso no me quite el sueño Yo seguí trabajando Ahora comienzo la universidad otra vez No, no enfócate Sigue enfocada Pero no le bajes No, no es que no hay razón Además No lo puedo hacer Porque es injusto No solo conmigo Sino con todas las otras personas Que ya he hecho con mentiras Tú puedes decir Muchísimas verdades mías Que hay una cuanta Está por ahí Wow Iluminada Bella, talentosa Yo te viero Hay menudo de más Hay argumentos de más Bueno Guárdalo Yo me da Te quiero No los saques todos Por favor Cuídame Una blusa bella Una mujer hermosa Amén, amén Con tu consentimiento Voy a rotar alguna foto Que está en tu Instagram Ajá Oíste, Nelfa Cuídame Seguimos Robert Sánchez TV Cuídame, por favor Cuídame, por favor No, no, no No, no Síguimos No, no ¡Gracias!